Somos un equipo de profesionales de las bellas artes, que promueve la formación, capacitación, de competencias fundamentales para la enseñanza, práctica y el aprecio de las artes, con énfasis en la danza regional mexicana, con un amplio sentido de la pertenencia a la cultura e idiosincrasia de nuestro pueblo, capacidad ética, solvencia moral y con valor de su mundo. Sigo en el calor de tu asumiré, reconoció por tu único amor, si se llevó a México en la piel. Como va para aquí, la beso hay que irá, con un amigo en tu casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.